Ana Araujo rompe el silencio luego de recibir mala noticia de su esposo Pablo Lyle. A través de redes sociales se ha viralizado una peculiar imagen que compartió la mujer del actor a poco tiempo de vivir una montaña rusa de emociones. Según detalla Las Estrellas, bastaron tan solo unos días de que se diera a conocer que será hasta 2023 cuando se conozca la sentencia definitiva del actor Pablo Lyle. Tras esto, se popularizó una conmovedora publicación de su esposa ante el incierto futuro del mexicano. Ana compartió una historia en Instagram que movió las emociones de sus seguidores e interesados en el caso de su esposo. En la mencionada fotografía se observa a una bella joven cuidando de unas flores. El amor no salva ni se rescata, el amor se cuida, es la frase que escribió junto a la imagen. Aunque Ana Araujo no involucra textualmente la imagen con el caso de Pablo Lyle, gran cantidad de usuarios en redes sociales opinaron al respecto y relacionaron que el conmovedor mensaje estaba dirigido al tormento que ha vivido la pareja en los últimos años. Referente a su caso, la agencia The Associated Press detalló que el actor mexicano Pablo Lyle no tendrá un nuevo juicio. Una jueza de Miami rechazó el lunes su pedido para que se realice otro proceso judicial y fijó la fecha de su sentencia para el 3 de febrero. Sus abogados alegaron que existieron inconsistencias y no se admitieron pruebas ni testigos que hubieran demostrado que el actor actuó por temor a su vida y la de sus hijos. En una breve audiencia realizada el lunes 12 de diciembre, la jueza del circuito, Maricia Tinclair Méndez, rechazó esos alegatos y dijo que no había motivos para anular el veredicto. Reportó para Mondonao, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de sus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en las redes sociales.